Bueno, si hay una voz de muller que a mí me tenga enamorada, lleve la de Mariluz Cristóbal Caunedo. Cuando lánzas a cantar una canción, una tonada de estos somedanes, que parece que te trasladen en el tiempo. Mariluz Cristóbal lleve bastante más que una maestra para todos los mozos de la nuestra generación. Y el disco de ella, donde la lluvina posa, del año 99, pues puede considerarse el que da el pistoletazo de salida de que los tiempos estaban cambiando. Totalmente. Y vamos a seguir con este repertorio de Valdomero Fernández y vamos a sentir en la voz de Mariluz Cristóbal una vaqueirada, como ella solo le sabe interpretar, y con otra tonada muy conocida, la Marvance en los Ríos. Sentimos pues a Mariluz Cristóbal. Soy vaqueira, soy vaqueira, naciente la vaqueirada, soy ficha de su anverdasco, de mi tal pico la braña. A charriba en aquel alto, tendí yo la mía mantiecha, daba el sol que cachentaba, daba que calcaba necha. Las pastorinas del monte, yo te diré como son, delgadinas de centura y anobles de corazón. Las pastorinas del monte son achegres y agraciosas, acostumbran a cantar en lo alto de las rozas. Como chueve, como truena, estoy debaixo de un xardón, cada vez coigo la truena, se mapen al corazón. Cada vez coigo la truena, se mapen al corazón. ¡Chube vaqueira!